Buenas, soy Easy Boss, también conocido como La Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos en Create the World. Uy, adiós. Vamos a ver esto. Bajo cámara he añanado todo el terreno y lo he convertido en tierra para que crezcan nuestros arbolitos, y la verdad es que me deja bastante flipado el hipertorbellino este de las narices. Por lo que veo, en un principio no parece que quite los árboles. No lo sé, la tierra sí, qué bien. O sea, que me voy a pasar el día reparando estas cosas, que son más divertidas, ¿no? Como veis lo he aplanado todo. Y esta otra parte la vamos a dejar con arena para que crezcan estos arbustos, que ni siquiera me acuerdo ni lo que dan, supongo que son fruticas de esas. Fruticas, fruticas. Esto supongo, vallas. Vallas. Pues eso. Oye, muy bien esto, me encanta. Muy bien. Quiero ver cuántos tengo que quitarles la habilidad que no quiero y comprar elixires. Uno. Dos. No. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco solo. No está mal. Vale. Hola. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Solo tienen que venir a recogerlo. Y también hemos arrasado este terreno. Lo hemos puesto bien para que puedan empezar ya... Coño, tenemos orden, nada. Para que puedan empezar ya a plantar. Y las sexto. Habíamos creado ya alguna que otra. Hola. Esto ya hemos creado. Y vamos a ir poniéndolas. Tenemos hierro como para hacer más. Porque es... Quiero más. Así de sencillo. Vale. También vamos a seguir excavando por aquí. Todo lo que encontremos. Bueno, vamos a esperar a ver qué hay aquí primero. No vayamos a fliparnos. Porque oigo bichitos. No sé si vosotros los oís. Ahí está. Erradicación. Oh, yeah. Vale. No. Este sí. Escalador. Herrero. Nadador. Y creo que este es el último. A partir de aquí quiero... Por cierto, este nero me ha salido sin nombre. Es un... Debe ser alguien importante. Tiene que tener su propia historia. Algo increíble y alucinante. Algo increíble y alucinante. Y al señor sin nombre le vamos a poner... Minero. Guerrero. Y carpintero. Así que ya tenemos a uno todo hecho. Vale. Siguiente. Otton. Que va a ser... Minero. Va a ser guerrero aunque tiene esto. Vamos a cambiárselo. Por cierto, ¿a ti te he dado algo? No, ¿verdad? Porque soy así despabilado. Vale. Minero, guerrero y... Creo que también vas a ser carpintero. Perfecto. Vale. Siguiente. La señorita Margit. Margit. Que quiero que sea... No me queda de minero, así que hay que ir comprando. Ya es cocinero y guerrero va a ser. Ya tiene su pali truquer y hay que ir comprando. Vale. Vale, 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 vale. Runa. Vas a ser minero que ya no hay. Vas a ser arquero. Todo esto lo tengo apuntado, ¿eh? Lo he apuntado. Siempre suelo tener apuntado cómo quiero ponerlos para cuando llegue a 10 enanos. Así me es más sencillo. Y... Bueno, que no lo estoy haciendo así de cabeza ni nada. No estoy tan flipado. Y esta va a ser... Molinero también. Molinero. Y me faltaría minería. Vale. Sería arquero y molinero. ¿Qué más? Se le pone un arco. Y al lío. Usted, Erika. Erika quiere ser minera. Va a ser arquera, pero no me quedan... No me quedan libros de arquería. Y también va a ser molinera. Ya hemos visto que para moler algo no veas. Te tiras un año. Bron. Mira, como el de Juego de Tronos. Bron va a ser cocinero, que ya lo es. Minero, que no me queda. Y mago. Mago, mago. Aquí estás. Mago. Vale. A ver si con el dinero que nos queda nos da para ponerle todas las habilidades al resto. Ingrid. Señorita Ingrid, vas a ser minera, que no me queda. Herrero, que ya lo eres. Y mago. Maga. Una maga. Magdalena. Uy, mira qué nombre. Ya eres herrero, va a ser minero y también mago. Así tenemos de momento tres magos, tres arqueros y tres guerreros. Y creo que el último que me ha salido también lo iba a hacer el guerrero. Lisbeth. Lisbeth va a ser minero que no tengo, guerrero que no tengo y carpintero que no tengo. Vale, qué bien. Y Mim, que es la última, vas a ser arquero, minero y herrero. Que herrero sí tengo. Vale. Vamos a ver cuántas cosas me faltan para esto. No, cierto, rellena esta mierda. Tú. Tú. Hola. Esto es aquí, ¿no? Vale, de mi no me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. LOL. O sea, puedo comprarlos ahora simplemente esperar que me vayan saliendo, pero sinceramente prefiero que se vayan entrenando ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso ya lo tengo. Vale, arquero. Necesito una. Una. Uno de arquero. ¿Qué más? Necesito uno de guerrero. Y uno de carpintero, carpintero. ¿Qué es este? Pues con esto tendríamos ya a todos. Pero así. De lujo. Buah, alpinismo. Yo no sé si eso sirve de verdad para algo. Si alguien lo usará en este juego. Vale. Vamos a poner esto. Esto también lo quito. Y vamos a ir pillando también metales. Que va siendo ya ahora. Metales. No puedo. Ahora sí puedo. ¿Habéis cogido todos los libros? No. Oh, tres. Bugato. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Justo lo que sea que los bichos están aquí. Adiós, que hay horda en trece segundos. Yo aquí haciendo el... El moñas. Madre mía. Venga, otra cama. Vuelve, colega. Que os veo las intenciones. Por cierto. ¿Cuándo voy a tener mi... ¿Dónde está? ¿Dónde está el... 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 Vale. El hechizo para convocar a todos en un mismo sitio. ¿Dónde se cogía? Vale. Pues... Hostia, tío. Me estoy quedando flipadísimo. ¿No está? ¿No está? Ya lo tengo. No, espera. Esto es aquí. Míralo. Si está aquí. Cao en sus tripas. Perfecto. Uy, 999 de arena. Qué bestias somos. Hombre, ya vienen los carahuevos estos. ¿Dónde vais? Madre mía, tío. Venir aquí, por favor. Venid, venid aquí. ¿Estáis todos armados? Por cierto. Espérate, a ver. A ver. Minero. 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 Vale. Pues también, nada. Vale. Ahora. Erika. Erika iba a ser... Y arquero. Y como arquero necesitas un arco. ¿Hay alguien que sea un guerrero y tenga arco? Este va a ser mago, así que hay que quitarle el arco. Y de momento le voy a dar un palo de estos. Buah, qué lío llevo. Qué lío llevo. Ah, aquí estás. Arquero. Erika. Brom, ya. Brom, ya. Eh, ya está. Lisbeth. Me gusta ese nombre. Minero. Guerrero. Y carpintero. Y carpintero. Falta algo. Está ya todo. Pues ya está. Hay que conseguirles báculos a los magos. Aquí hay. Somos uno, dos, tres magos. Vale. Esto también tenemos que... Uf, joder, macho con el hierro. ¿Qué ha... ¡Lol! Madre mía. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¡Vaya guantazo! Vamos a meteros un momentito aquí y disparar desde fuera, que madre mía. Ahí, ahí. Venga. Venga, cosa más lenta. Vamos. No dan ni un tiro, macho. Vaya paquetes. ¿Qué pasa? ¿Se van ya? ¿Les dan a estos si las flechas pasan? Vamos. ¡Toma! ¡Hostias! ¡Ja, ja! Vaya tela. O si no, este. Vaya pinta que me lleva el tío, eh. Pues menos mal que no le da por derribar todo esto. Creo que solo lo puede derribar cuando hay zombies, ¿no? Bueno, eso por lo menos está bien. Menos mal. No se acerquéis. Venga, sí, oro. Darme oro. Vamos a comprar armas directamente de Mithril cuando podamos. Madre mía. Pues ya ves. A los magos. O a los arqueros, que también meten que da gusto. No, 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 no. No te acerques a ese. Venga. Sí, sí. Ancho macha. ¡Ja, ja, ja! Vaya tela y vaya tela. ¡Étero para dentro, hombre! No es que no estéis aún preparados para estar ahí fuera haciendo el ganso. Madre mía, que gente más silenta. Están durillos, eh. Madre mía. A ver. Guerrero. Guerrero tiene su palo. Guerrero tiene su palo. Arquero. Arquero. Este es un mago. Mago, mago. Guerrero con un arco. Toma ya. Arquero. Y el señor sin nombre. ¿Pero qué? Ataca. ¡Fotre! Oye, ¿podemos hacer andamios ya? Joder, podemos hacer andamios, tío. Quiero andamios. Adoro los andamios. Vosotros no. Yo es que les tengo amor. Puro amor. Venga, va. Dejaos ya de tonterías, hombre. Sí. Muy bien. Vamos a terminar de hacer esto también. Y uy, 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 uy. Casi te llevan la pata. Vale. ¿Qué me habéis dado aquí? Hombre, una pota de hierro. Pues mira, para ti. Muchas gracias. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a ir ya, tío, haciendo cositas porque es que... Venga. Primero a dormir los que tengan que dormir. Luego... Esto hay que quitarlo y hay que fabricar más casas de estas. Más casas, sí. Casas, eh. Recordad, las camas ahora son casas. Que no se os olvide. Esto no lo había terminado. Y quería hacer... Esto. Y esto. Esto. Y... Esto también. Esto también. Y esto también. Vale. Vamos a darle un poco de vidilla. Que se vayan moviendo. Vamos a ir poniendo más camas. Y se puede ser que ando también más camas. Venga. Hombre, esto ya está. Bueno. Estamos hasta arriba de cosas. No lo veas. Venga, pescadito. Le voy a poner unos cocos para vuestro deleite y vuestra diversión culinaria. Sé que os encantan los cocos. Cocos. Ahí está. La lentitud es vuestra amiga. Vamos. Gente más lenta, por dios. Vale. Voy a necesitar más camas de estas. Pero no tengo clavos. Así que... Tampoco tengo de esto. Pues necesitamos... Sí que ir cogiéndolos. Suena bicho por aquí. Suena bicho. Soy capaz de reventar esto y que se me llene todo de bichos. Algo maravilloso. Esto también lo vamos a quitar. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Despacito, como siempre, ¿no? Me faltaría esto y esto. Y yo creo que menudo pedazo de pozo que íbamos a tener. Sí, yo creo que con eso estaría bien. Podríamos hacer una mini escalerita aquí. No, así, así y así. Esto básicamente lo hago porque cuando están sacando cubos de agua, normalmente se quedan en la zona del agua. Así que solo tendrían que bajar un punto. Y si esto se nos queda sin agua, quitamos desde aquí. Y así. Ah, claro. Venga, hombre. Vamos. Yo sé que podéis. Vale. Camas. ¿Me estáis haciendo camas? Ah, sí. Ya. Esto no se puede. Esto ni siquiera me lo han hecho. Bueno, está la cosa... Fantástica. Venga. Vamos a seguir tirando para acá. Eso de momento no puede. Esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero. Bichos. ¿Qué? ¿Cómo va esto? ¿Está quedado ahí atrapado o algo? Vamos. Esto está quedando que es una maravilla. Una maravilla. Hostia, 170 de agua. Que salvajada, ¿no? Oye, muy bien, ¿eh? Lo has hecho de puta madre. Fantástico. Se me olvida todo el rato ponerles el... El portal. Y estas son las cosas que pasan. Enanos a tomar por saco. Venga, hombre. Que no es tan difícil. ¿Qué habéis encontrado? Adiós. ¿Y esto? Pues... Muy bien. Raro que no nos den más de eso, ¿no? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Eh! ¿Y esto? ¿Por qué lo has roto? Venga, colegui. Vamos, coleguita. Dame esto también. Y ya estará casi terminado. Ya solo faltará ir añadiendo agua. Ahí, ahí. Pon. A poner. Vamos a ponerle otro más. Que lo queremos lleno. Lleno de agua. Vale, ya casi está. Esto casi está tan bien. Oh, yeah. No te quedes ahí parada. Hacer cosas. No sabes cómo pasar. Vaya tela. Y el último. Si sobrepasa, pues seguramente caería por aquí. Tampoco nos va a importar demasiado. Y tampoco creo que sobrepase, así que... Vale. A tirar agüita. Hasta que más o menos salgan peces. Esto. Vamos a seguir poniendo el pongo aquí. Hasta que salgan peces. ¿Me habéis hecho camas? No, porque seguramente no tendrás hierro. O sea, hierro en... Clavos. ¿Ya está? ¿Eso es lo que tenía de clavos? Joder. Qué gusto, eh. Qué gustazo, che. Otra kamikaki. Sí que tardan, ¿no? En llenar esto. Claro, también tienen el portal. Se lo he puesto demasiado lejos. Y eso es un problemilla. Mucho. Ahí, ahí. Hostia, qué paliza la has pegado en un momento, ¿no? No te has cortado. Qué lentitud, tío. No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya no pueden poner más aquí. Yo diría... ¿Qué cojones? Vamos a poner toda la que podamos. Que vaya creciendo. Y luego ya es eso que se llene con la lluvia. Vamos a poner hasta que más o menos esto se acabe. ¿Y por aquí qué? ¿Me habéis encontrado algo? No, ¿verdad? A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí tienes hierro, cógelo. Cógeme el hierro. ¿No? Quita esto. Quita esto. ¿Cómo va? Yo creo que con esto ya vale, ¿no? Aunque quizás estaría mejor esperar a que haya empeces. Nah, da igual. Ya con esto que vale. Que empiece a llover cuando quiera. Ya. Esto lo vamos a hacer también de arena. Para que crejan cactus y vallas de estas. Porque, sí. Mejor hacer una parte solo de arena. Y como las pirámides supongo que no podemos quitarlas. Aunque esto me gustaría saber qué es. Estaría guapo. Eca. Eso está ahí. Roto. Necesito. Hola. ¿Y el grano? ¿Dónde está el grano? ¿El grano no estaba aquí? Vale. Estoy un poco flipado. A lo mejor es que aún no nos dan para hacer el grano. No lo sé. Eh, sí. Es aquí. Qué espabilado que eres, che. Hombre. A cero. A cero para los barcos. Ladrillos. ¿Cómo se hace el ladrillo? Necesito arcilla. La arcilla se hace con agua y tierra. Agua. Y tierra. Vamos a hacer unos 40. ¿Y qué era el otro? Ladrillos. Vale. La arcilla ya está hecha. Hostia. Madre mía. ¿Roca? No. No he flipado. ¿Cómo que roca? Hostia. Vamos a hacer unos 30 ladrillos. ¿Qué más hay por aquí? Tintes. O del con el agua. Esto. Esto. Y el agüita. Pues ya puede llover. Vale. Vamos a hacer 20. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. ¿A que esto ya está hecho? Vale. Fantástico. Cama cómoda. La cama cómoda. Nah. Es menos. Hostia. Todas las cosas que hay. Madre mía. Todo lo que hay. Por cierto. A ver. Hola. Vale. Todos tenían. He hecho dos para nada. Vale. Y vale. Esto así. También. Vamos a hacer más. Ey. Vamos a hacer más. Ah. P-p-p-p. Más de esto. Más talleres. Sé. Más talleres va a ser lo suyo. Vale. Y ahora necesito tablones de estos. Que seguramente hay poquísimos. Y... 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 No sé si hay... Uno, dos... Vale. Tengo... No se puede poner aquí. Ah. Son ocho camas. Necesito dos más. Dos más. Y... 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 Para eso... Esto que hace aquí. Dos. Aquí necesito... Ah, sí. No. Esto ya está. Ahora solo necesito tablones. Los clavitos. Que ya hay. Joder, macho. Qué barbaridad como se gastan las cosas. Esto también estaría guapo tener algo. ¿No? Madre mía, el carbón. Y una cosa que se me había olvidado. Hombre, mira. Otra... Historia de estas de bombia. Nero, arquero, mago. ¿No me habéis hecho aún el... Los báculos de mago? Madre mía, tío. Es muy, muy, muy despacio. Vale. No me habéis hecho los báculos de mago. Pero vamos a hacer... De esto. Mesas. ¿Dónde hay mesas? Una, dos mesas. Aquí. Una y dos. Y... Aquí. Se pone uno aquí. Y el otro... Se pone aquí. Sí. Me parece fantástico. Algo espectacular y maravilloso. Joder, ya estamos sin comida. Peces. Adiós. Treinta. ¿Y esto qué? Tres porque seguramente no tengo carbón. Exacto. Pues hay que mirar. Me da miedo mirar. Pero bueno. Vamos para allá. No, esto es demasiado. ¿Por qué estoy haciendo tanto? Con estos dos niveles ya vale. No flipes. Igual que sería... Estos dos niveles... Pues que me parece hasta demasiado. Tres de estos. Voy a hacerlo. Solo una, dos... Y esto tampoco se lo voy a poner. Vamos a seguir por aquí. ¡Hombre! Mira quién está aquí. Nuestros colegas. Serán un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No lo voy a hacer de tanto. Serían aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Más o menos por aquí. Perfecto. Y la comida. ¿Tenemos comida? Bueno, ya se la pondremos. ¿Y nuestros peces? ¿Dónde están nuestros peces? Hombre, un andamio. Gracias, ¿eh? Mira. ¿Hay luciérnanas? ¡Qué maravilla! Se va haciendo de noche y hay luciérnanas. Ya tenemos a la mujer y cualquier que viene. Esto. Dios, no tengo andamios, tío. Esto es un... Putadón. Venga, ir creándome cosas. ¿Por qué estáis tan... Sin hacer nada? Esto es una cosa que también estaría interesante. Madre mía. ¿Tengo alguno que lleve? Madre mía. No. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo has hecho! Pon una piedra ahí y no te quedes mirando, hombre. No sé cómo pasar. Gracias. Y hierro. ¿Cómo vamos de hierro? Por cierto, vamos a poner una cosa de estas aquí. Hombre, otro andamio. Menos mal. Y vamos a seguir por aquí. Con cuidado. Ahí están. Hay que romper lo menos posible. ¡Qué bien! Hierro aquí. Muy bien. Gracias. ¡Lol! La que han pegado ahí. ¡Qué bien! Esto sí que no lo vamos a llevar. Vale. Quiero mesas de... Esto. Adiós. Bueno, va a tener que esperar un poquito. Un poquitín. ¡Joder! ¡Ay! Nada, vamos a pillar un poco de hierro y podríamos hacer unas trampas y hacer ya unas granjitas. ¡Sí, señor! ¡Branjitas! Hay que hacer también... Pescar, hacer pescaetes... Esto me parece una chorrada monumental. ¿Este ya se puede hacer? Sí. El problema... Que vaya pasta para hacer decoración de mierda. Claro, si estás jugando una partida, no marica, y quieres ahí decorar y tal, pues bueno, vale. Pero si estás jugando rollo para ir pasando los mundos, ponerte a decorar es un poco... Puff, puff, puff. Un poco eso. O si no, esto, ¿sabes? Que es un hacha de hierro para... Que por cierto, creo que hace rato que deberíamos estar haciendo hachas de hierro y tal para nuestros coleguitas, ¿no? Ah, no, si solo hay... Bueno, sí, sí, no, qué cojones, hay bastantes cosas que hay que hacer. Vale, vamos a empezar ya a minar y todo eso, porque me veo que... ¡Hombre! Aquí. Vale, perfecto. Vale, vale, y vale. Necesitamos hierro. No creo que llegue ahí, pero bueno. Vamos. Vamos a poner unos cacharros estos aquí y otros aquí. Para que puedan saltar a gusto. Ven por aquí. Por aquí y por aquí. Para todo esto lo quiero fuera. Esto también fuera. Esto fuera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí otro. Chan, chan, chan. Quita esto, quita esto. Y fantástico. Ahí, ahí. Sé que hay hierro por todos los lados. Vamos a... Vamos a... Poner esto aquí. ¿Y qué más? Las camas. ¿Qué? ¿Y las camas? ¿Dónde están mis camas? Camas, camas. Ahí están. Dos camitas. Perfecto. Qué raro. Estas no tienen ni que fabricarlas. Charararararara. Charararararara. Chararararararara. Nanalisco Powa. Nanalisco Powa. Nanalisco Powa. Vale. Esto también lo vamos... ¿Y? Sí. Esto. Esto lo vamos a putar también. ¿Qué es esto nuevo que nos han dado? Wow, increíble Hombre ¿Para qué queríamos esto? No me acuerdo No me acuerdo, pero nada ¿Para qué queríamos eso? Buah, esta va a ser un coñazo hacerlo Podría hacer varios de estos O A ver, que es que... Joder, es que todo pide Unas cosas que no me apetece, pero nada, apagarlas Ya ves tú, menas de hierro Bueno, esto es otra cosa Esto Lo que... Bueno, teniendo en cuenta que el agua Tampoco es que sea Adiós, mira eso, espérate Que ya la tenemos hecha Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo Bueno Taller también podemos hacer ya Y es una cosa El estu... Quita cojones El estucado... ¿Dónde está? Hola Aquí ¿Se puede? No Amigo, para esto quería la trampa Coño, no tengo grano Qué asco Venga, hay que pescar o cocinar o lo que sea Pescar Y... Unos cocos 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 Avanzad Sin temor a la oscuridad Joder, qué parra me he pegado a veces, macho Última cama Aquí No Creo que lo de llover aquí no... No No A lo mejor tenemos que poner un poquito más No creo que así se seque ya, ¿no? Así yo creo que ya se mantiene O es a partir de cuando salen peces No lo tengo tampoco demasiado claro Pero bueno La cosa más o menos En marcha El tema del hierro tela, ¿eh? Habrá que mirar mucho ¿Es posible que en este mundo haya menos hierro del normal? O... Mira aquí, ahí O sea que no quiero ir ahora por allí Que prefiero hacer primero este lado O es... Bueno, también podemos hacer una escala aquí Y lo vamos mirando Así, claro Así No flipas tú, mira Hola Así No flipas tú ni nada, chaval Esto quítalo también porque se va a caer igual Gracias No Un segundo Vamos a poner estos aquí ¡Hombre, por fin! Vale Bueno, artistas Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Hemos hecho No ha estado mal, ¿eh? Hemos terminado ¡Hombre! El... De momento no veo que pase nada Teníais razón Sí Si es piedra con piedra Piedra adelante y piedra detrás No se va a ninguna parte De lujo Bueno Como siempre digo He jugado un poquito cada día Y hasta la próxima ¡Ale! ¡Hombre, por fin! ¡Hombre, por fin! ¡Hombre, por fin! ¡Hombre! ¿Por fin?